Entonces, empecemos. Primero, ¿me escuchan? Los que tengan audio, por favor, si pueden hablar. Escuchamos. Ya. Genial, chicos. Entonces, empecemos. El tema de la capacitación de día es respecto a lo que es la salud pública. Sabemos que nuestro comité, SCOF, por su signo en inglés, significa Comité Permanente de Salud Pública. Entonces, primero vamos a definir qué es la salud. La salud es un estado de completo bienestar físico y mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Nosotros, como futuros médicos, debemos velar por el cuidado y la promoción de mantener la salud en buen estado. Sabemos que muchas veces la salud es afectada por enfermedades que se pueden prevenir o por factores de riesgo que en la población aumentan más a llegar a un problema que conlleva a una enfermedad. Entonces, ¿qué es la salud pública? La salud pública, según la OMS, es definida como la ciencia y el arte de promover la salud mediante la prevención de enfermedades y prolongar la vida. ¿A través de qué? A través de esfuerzos organizados, es decir, mediante el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, el que realizamos nosotros como futuros estudiantes, como futuros médicos actualmente y como estudiantes de medicina, nos permiten llegar a la población para generar una cultura de prevención, una cultura de conciencia, y para generar una comunicación con la población que disminuya los factores de riesgo ambientales, familiares, que conlleven a tener una enfermedad. A su vez, las ganancias en la salud se han logrado con resultados en mejoras en los ingresos económicos, en la educación, en la nutrición, que es muy importante, un problema de salud pública que es bastante importante o de mucha importancia en nuestra población, en todas las regiones, tanto como costa, sierra y selva. A nivel mundial, muere un niño cada seis segundos de desnutrición. A su vez, con la higiene, mediante el lavado de manos en la vivienda. Hay que tener en cuenta que la vivienda es un factor primordial e importante para prevenir enfermedades y desarrollar enfermedades tales como que si una vivienda es una población, vive en poblaciones hacinadas, pueden generar enfermedades como la tuberculosis. Mediante también el suministro de agua, de servicios básicos, agua y desagüe, y la sanidad. Mediante la salud pública, vemos un resultado de nuevos conocimientos sobre las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Hasta aquí, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna duda? ¿Hola? ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Qué funciones tiene la salud pública? La salud pública tiene funciones de evaluación y monitoreo de la salud en las poblaciones. ¿Cómo? Mediante políticas de salud, mediante la formación de políticas públicas de salud, es decir, mediante generación de protocolos, mediante generación de leyes y prestaciones que sirvan para mejorar a la salud en general de la población, se monitorea los distintos aspectos que puedan llegar a provocar una enfermedad o deteriorar la salud. A su vez, mediante la formación de políticas públicas, que es un tema aparte, que será otra capacitación, de cómo generar políticas de salud, cómo hacer una política de salud en sí, cómo hacer una campaña, cómo hacer un protocolo, cómo presentar, cómo tratar de llegar a la población mediante los distintos protocolos que existen actualmente y lo que propone el Ministerio de Salud. A su vez, una atención adecuada y rentable. Esta atención adecuada y rentable va a permitir que la población tenga el mejor costo-beneficio para poder tener un acceso a salud equitativo, que es una de las deficiencias que tiene actualmente la salud en el Perú y la salud en Latinoamérica, que próximamente, cuando les llegue a explicar sobre lo que viene a ser la atención primaria en salud, no hay una equidad en lo que viene a ser una atención integral para las personas de una manera que sea sin discriminación, que tenga todos los accesos necesarios a cualquier persona de todos los estratos sociales. Entonces, los desafíos de la salud pública están dentro de los cambios demográficos y epidemiológicos, como son la medicina del viajero, las personas que viajan de un lugar a otro, no conocen qué enfermedades transmisibles o qué enfermedades pueden contagiarse, cambios demográficos en la población, en el lugar, que pueden suceder mediante desastres naturales, los epidemiológicos, según genera una cultura de prevención y conciencia en las personas, según lo que venga por estratos, quieren decir, salud, sexo, edad, el nivel de instrucción de las personas. Muchas veces la enfermedad se desarrolla por el desconocimiento de las personas, en qué sentido, en los niveles de instrucción de que personas que son analfabetas y no saben cómo prevenir una enfermedad. Luego, mediante el deterioro del medio ambiente a través del cambio climático, que también genera, existe actualmente, políticas de salud que se van orientando hacia lo que el cambio climático, cómo afecta en la salud de las personas. En este caso, lo que puede ser el fenómeno del niño, con la aparición del dengue, las sequías, etc. Las condiciones de vida de las personas, como mencioné, es muy importante saber cómo las personas viven, cómo las personas conviven entre sí mismas, con demás personas, cómo, qué alimentación tienen, qué tipo de trabajo llevan, también los accidentes laborales, que es un punto importante lo que viene a ser la salud ocupacional, que es un punto que también define la salud pública. Entonces, este escenario requiere implementar estrategias de salud pública que prevengan la aparición de enfermedades y promuevan el pleno desarrollo de la salud. Estos desafíos existen debido a la primacía de servicios de tratamiento para enfermedades por sobre los programas de promoción y prevención primaria de enfermedades. ¿Y qué avances podemos generar? Entonces, como les mencioné, podemos implementar políticas de salud que nosotros, como actualmente, como estudiantes de medicina y como ustedes, como LPO, yo también como LPO, NPO, como un estudiante de medicina, poder generar protocolos que sirvan a la población y generando cultura de prevención y cultura de conciencia sobre la prevención de enfermedades que son altamente prevenibles. Esto va a posibilitar programas que existan programas de intervención más accesibles. A su vez, se tienen que dar cambios estructurales en sí, en lo que viene a ser el... Bueno, eso escapa en nuestras manos. Lo que vendría a ser el MINSE y la salud de poder dar una misma equidad y un acceso equitativo a la población o los hospitales en general, clínicas, sobre las enfermedades que pueden presentar las personas. A su vez, acciones individuales de nosotros como estudiantes que pueden generar una promoción correcta y prevención de la salud en las personas y mantener un estado saludable en las distintas poblaciones, ya que la salud pública ve a todas las poblaciones sin discriminar en general a todas. Niños, adolescentes, adultos, adulto mayor, poblaciones vulnerables, en este caso, el ejército, madres embarazadas y el medio ambiente. Entonces, ¿qué hace que las personas sean saludables en el siglo XXI? Un punto importante es saber ¿cuáles son los determinantes de la salud que hacen que las personas sean saludables en el siglo XXI? Uno, ingreso y posición social. Ya es conocido que el estado de salud mejora con el aumento de ingresos más elevada posición social. Esto son los 10 puntos que he sacado del artículo del componente social de la salud pública en el siglo XXI. A mi parecer, todas las personas así tengan ingresos o no los tengan, pueden prevenir las enfermedades. Es sabido, como menciona acá, que personas que tienen más ingresos pueden tener una mejor una mejor curación de las enfermedades que puedan tener. A su vez, la educación, el estado de salud va a mejorar con el mayor nivel de educación de una persona. El entorno físico, hay que considerar la calidad del agua, del suelo, del aire, que son influencias claves en la salud. El empleo y condiciones de trabajo. Las personas que tienen un mayor control de las circunstancias de su trabajo y menos exigencias laborales relacionadas con el estrés son más sanas. A su vez, también hay que considerar dentro de un punto importante las características biológicas y la dotación genética de esa persona. La dotación genética del individuo y los procesos de desarrollo y envejecimiento son factores fundamentales que determinan a la salud. A su vez, hábitos personales de salud y aptitudes de adaptación en el cual se incluyen hábitos nocivos que nosotros mismos nos lo generamos como son el consumo del café, el consumo de sustancias de drogas, el consumo del tabaco, el consumo de té que muchas veces genera algunas enfermedades, el consumo de alcohol. Los ambientes sociales y estilo de vida sanos al igual que conocimientos, comportamientos y aptitudes de adaptación para hacer frente a la vida de manera sana son influencias claves en la salud. Otro punto importante es el desarrollo del niño sano. El efecto ulterior de las experiencias prenatales y de la infancia temprana en la salud, el bienestar, las actitudes de adaptación y la competencia son muy fuertes. Redes de apoyo social, el apoyo de las familias, los amigos y las comunidades va asociado a un mejor estado de salud. Servicios de salud, los de servicios de salud en particular son los diseñados para mantener y promover la salud y prevenir las enfermedades que contribuyen a la salud de la población. Entonces decimos que mediante estos enunciados se identificó los factores que parecían determinar la situación de salud, entre los cuales estaban el estilo de vida, el medio ambiente, las características biológicas y humanas y los servicios de salud. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de salud pública? Se los he estado mencionando durante este tiempo, uno de los principales problemas de la salud pública vienen a ser las iniquidades en el servicio de salud. ¿Otro? ¿Por qué? Las iniquidades en el servicio de salud, como en la imagen pueden ver, doctor, no tengo plata para pagar la cirugía que no me cubre la EPS. ¿Qué hago? Puedo vender un riñón. Podemos ver esta imagen en el hipotético caso de que la persona tenga ingresos y la EPS no le cubre el seguro de salud, que puede ser de salud o el CIS, no le cubre la operación. ¿Qué hace la persona para poder curarse si no puede pagarle al médico? Entonces, desde este punto de vista, se enfoca la salud pública promover, ayudar a las personas muchas veces sin ver el beneficio de nosotros como médicos. Luego, está el cambio climático. Como lo mencioné, el cambio climático ejerce muchos efectos sobre la salud que causan daños y enfermedades o que pueden generar factores tales como la sequía o la sequía que va a conllevar a una falta de alimentos y a su vez podría conllevar a una desnutrición, el aumento de temperaturas, la falta de agua o la aparición, por ejemplo, con el fenómeno del niño del dengue. Otro problema de la salud pública es la marginación y la pobreza. Específicamente la marginación. ¿Por qué? A veces los hospitales no dan una correcta atención a las personas más pobres. Luego tenemos ¿qué campos abarca la salud pública? La salud pública viene a abarcar campos tan importantes como son la vacunación. de lo que viene a ser en los niños en el recién nacido. Es muy importante mediante la vacunación la prevención de enfermedades como la tuberculosis, la polio, enfermedades reductivas como el sarampión, enfermedades transmisibles, como es el caso de... bueno, el comité no se encarga directamente de las enfermedades transmisibles como vienen a ser el VIH, pero también lo toma en cuenta. Enfermedades transmisibles como vendrían a ser la tuberculosis, el dengue, etc. Y también el VIH que es un punto muy importante que sería genial poder tratarlo en una capacitación específica. Enfermedades no transmisibles, la salud de las poblaciones, de todas las poblaciones como mencioné, de los niños, de los adolescentes, del adulto, del adulto mayor, de poblaciones en riesgo, poblaciones vulnerables, tales como vienen a ser fuerzas armadas, madres embarazadas, y el control del medio ambiente que es muy importante porque si es que no tenemos un entorno saludable no va a contribuir a tener una buena salud y de eso se encarga la salud pública mediante políticas de salud que generen una preven... generen lograr generar una cultura de prevención y una cultura de conciencia. En este caso mediante el cuidado del medio ambiente. Entonces, como les mencionaba, la salud pública abarca a niños, a adolescentes, al adulto, al adulto mayor, a las poblaciones vulnerables y al medio ambiente. En niños, ¿qué podemos ver mediante la salud pública? desnutrición, enfermedades eructivas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades digestivas agudas, tales como, por ejemplo, la epidemia del cólera que se dio en 1991 en el Perú, que pudo ser prevenida y mediante... actualmente, mediante... se generó una cultura de prevención. Entonces, ¿se pueden prevenir enfermedades? Sí. En los adolescentes, prevención de enfermedades de transmisión sexual o prevención de embarazos, embarazos que muchas veces son no deseados. En el adulto, ¿qué se puede prevenir? En el adulto podemos ver lo que viene a ser la hipertensión arterial. El 17 de mayo se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Hipertensión Arterial. El tabaco, que viene a ser en adolescentes y adultos, en el adulto mayor, que genera un riesgo, es uno de los hábitos nocivos que generan mayores cánceres en el cuerpo, tales como el cáncer de pulmón, cáncer de vejiga. En poblaciones vulnerables, como es el caso de las madres embarazadas, que muchas veces no llevan un control correcto del embarazo y no tienen un embarazo saludable. En las Fuerzas Armadas, la desnutrición que pueden tener las Fuerzas Armadas o los policías que lo dan todo por nuestra por nuestra sociedad. Luego, en el medio ambiente, tenemos lo que, como mencioné, cuidar el medio ambiente para evitar los estragos que den el cambio climático. Entonces, la promoción de la salud en el Perú se basa en la prevención de enfermedades y la promoción de salud. Ambas intervenciones se complementan, aunque el alcance de la promoción y el público es mucho más amplio. Entonces, sabemos que el concepto de prevención en la salud deriva del paradigma clásico de salud pública que distingue de tres niveles de prevención. Una prevención primaria que está orientada a impedir la aparición de enfermedades en poblaciones susceptibles, como ya les mencioné. Utiliza tanto intervenciones de promoción de salud como protección específica. Una secundaria, su objetivo es aportar la duración de la enfermedad una vez que ha aparecido, reducir la probabilidad de contagio y limitar las secuelas a través del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Y una terciaria que es dirigida a personas con enfermedades irreversibles para la que no se dispone de tratamientos efectivos. Trata de preservar las funciones, disminuir la capacidad, minimizar las exacerbaciones de la enfermedad subyacente y potenciar la rehabilitación. Entonces, la promoción de la salud se va a basar en todos los puntos que ya mencioné. Y en el Perú hay enfermedades que son latentes, como es el caso de la tuberculosis. Si no hubiera una vacunación, muchas personas, la gran mayoría de personas podrían tener tuberculosis, ya que en América Latina la tuberculosis es una de las principales epidemias que tiene. Luego, el dengue que está dando brotes en el norte, actualmente un brote en ICA, que sabemos que el dengue podemos prevenirlo mediante el adecuado mantenimiento de los colectores de agua, tales como cilindros, tinas, etc. Los accidentes laborales, la salud ocupacional, tener en cuenta las protecciones que deben tener las personas en sus trabajos. Luego, tenemos en cuenta lo que viene a ser la desnutrición que, como mencionaba, en el mundo, cada seis segundos un niño muere de hambre y hay mil millones de personas hambrientas en el planeta. ¿Y por qué muchas veces esto es por problemas de cambio climático como mencionaba la sequía? No hay alimentos y no hay una buena nutrición. Sabemos que la nutrición podemos evaluarla en distintos estados y hay una pandemia importante que es la obesidad que genera muchas enfermedades. Les voy a pasar un video de lo que es la salud pública en Latinoamérica. Espero lo puedan ver y escuchen. Ahí va. Ahora, la salud pública PAHO ha played a seminal rol en la salud en la salud de la salud de la salud y de la salud y de la salud unico para unanto para para la salud de la salud para para en public health. Gracias por ver el video. 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 Y ver si es que tienen algún comentario al respecto sobre lo que hayan visto en el video. Gracias por ver 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 el video. Y bueno, si tienen preguntas, escríbenlas y si pueden con el audio, yo les respondo en este momento. Muchas gracias. 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 Gracias.